Y ahora nos vamos a la parrilla, che. Vamos a recordar al Chueco, al Cabezón, a Recifes, Tierra de Campeones, Berta, el Mago en Altagracia, el Loco de Palma, Corrimo a Fórmula 2, y Ricardo Juncos. Cuando lo conocí por primera vez tenía una choza, era una choza, ahí por arriba de Miami, por algún lado, por ahí estaba Juncos Racing. Y mírenlo en lo que está hoy día. Y como digo siempre en las transmisiones, se le apareció la Virgen. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar de vuelta contigo, hacía un rato que no nos veíamos. Y acá estamos, en Long Beach, tercera carrera del campeonato, 2023 de IndyCar, así que contento, contento por todo lo que está pasando con el equipo en general, Agustín Canapino con nosotros finalmente, después de tantos años de tratar de traerlo, así que contento, y bueno, en este mundo loco de la IndyCar. Pero te la has jugado en traer a Canapino, nunca ha corrido Fórmula, está corriendo cafeteras prácticamente. Bueno, era una jugada muy riesgosa, sobre todo la jugada ilógica que nadie veía como lógica, obviamente. Pero bueno, lo hicimos, lo queríamos hacer desde el 2019, teníamos la experiencia con él en IMSA, cuando corrimos las 24 horas, ahí yo tuve la oportunidad de ver realmente a Agustín, poder compararlo con Kyle Kaiser, con los pilotos que compartieron el auto en ese momento con él, un auto también con mucha tecnología, freno de carbono, lo que es, un DPI. Y ahí me di cuenta realmente de quién era Agustín como piloto, hasta dónde podía llegar, y lo dije en su momento, lo dije en su momento, dije que era un piloto que quizá iba a andar mejor en Fórmula que en auto de turismo, pero como decís vos, nunca corrió en karting, nunca corrió en Fórmula, y debuta en Fórmula ahora, a los 33 años, en la categoría más difícil del mundo que es la IndyCar. O sea, una cosa totalmente ilógica que, nada, me hizo dudar hasta a mí mismo, obviamente las preguntas eran, Ricardo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Te volviste loco? ¿Qué pasó? Pero bueno, nos jugamos tanto yo, en lo personal, como Agustín también por tomar esta decisión, porque él no tenía por qué decir que sí, es un piloto que estaba consagrado en Argentina, creo que va a quedar en la historia como uno de los más ganadores sin duda, en su mejor momento, y bueno, decir que sí a un proyecto como este no es fácil porque tiene todo por perder, o sea, si sale mal, sale mal. Pero bueno, nos jugamos y gracias a Dios hasta ahora creo que las cosas están funcionando bastante bien, y también dentro de todo ese contexto, el equipo que pasa de un auto a dos autos, que para nosotros es bastante desafío, es un desafío muy grande tratar de hacerlo de la manera que lo veníamos haciendo, así que te imaginas que es todo mucho, pero bueno, ahí estamos. Y el Hollinger, ¿cómo te aceptó que trajeras a Canapino? ¿O te lo creyó desde el comienzo? No, con Prat tenemos una relación muy buena, creo que del primer momento cuando nos juntamos y decidimos asociarnos en esta locura, para mí era muy claro, era prácticamente vender el equipo IndyCar y dedicarme al Road to Indy como estábamos haciendo de una manera muy satisfactoria siempre, o con alguien como él, intentar seguir y meternos en el mundo de la IndyCar de una manera correcta, de una manera mejor, que nunca había tenido oportunidad. Era la persona que yo venía buscando ya desde el comienzo, desde el 2017. Ahora, el control del equipo lo tengo y creo que desde el 2021 cuando hicimos las tres carreras, siempre es como que dimos un poco más de lo que habíamos estipulado, entonces él realmente confía en mis decisiones, confía en la visión que tengo del equipo, en la filosofía que le pongo a la gente, a los mecanismos de trabajo. Y lo mismo con Callum, cuando le dije a él, vamos a traer a este piloto que es de Fórmula 2, que terminó segundo y lo que sea, y bueno, él mucho no sabía si iba a funcionar o no, creo que nadie lo había considerado a Callum Milot, salvo yo, y lo trajimos, y bueno, a las pruebas me remito, creo que él anduvo muy bien y hoy está considerado uno de los pilotos más rápidos, y no tengo dudas que es así, de la indicar en general. El mismo caso con Agustín. Pero bueno, son esas cosas que pasan en la vida, hay que apostar por cosas que uno siente, por ahí es una percepción, un sentimiento que uno tiene, decir, esta es la jugada correcta, sin ir y más lejos como pasó con Scaloni en la selección argentina, un entrenador que nunca había sido coach y debuta siendo entrenador de la selección argentina y sale en campeón del mundo. En Argentina pasó eso, ¿quién te iba a decir que eso iba a ocurrir? Nadie, lo criticaban todos. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, salvando la distancia, creo que vale la comparación, y son esas apuestas que hay que hacer. Y bueno, la hicimos y estoy muy contento por haber tomado esa decisión y bueno, obviamente por el presente que tenemos. ¿Estuvieron en Argentina? Estuvimos en Argentina varias veces, en el 2022, en noviembre, con la exhibición que hicimos, llevamos el auto que corrió Callum Milot y lo manejó Agustín, adelante de toda la gente en Buenos Aires y en Termas de Río Hondo, fue una exhibición, 75.000 personas en total, cuando combinamos los eventos, increíble. Obviamente sabemos que los argentinos estamos todos locos, la pasión que tenemos es muy grande, pero realmente superamos las expectativas totalmente. Y después estuvimos hace dos semanas en Termas de Río Hondo con Mark Miles, Tony Cochman, Michael Montry y Elias Arnett, cuatro personas de IndyCar, con Mark Michael a la cabeza que no es poco, viendo la pista, fueron a Argentina, estuvimos allá dos días, mostrando todo, mostrando la pista, la ciudad, la capacidad hotelera que tiene la ciudad como tal. Justamente fueron 10 días antes del MotoGP, o sea que estaban todos los preparativos para el MotoGP, que por 8 años se corre en Argentina, y creo que tienen 2 años más todavía de contrato. Así que nada, creo que la intención está por ambas partes de llevar la carrera adelante, la situación ahora prácticamente de ver cuáles son las condiciones y ver cómo hacemos para que eso ocurra, pero para mí sería un sueño, creo que sería muy bueno porque sabiendo cómo somos los argentinos, el evento va a ser un éxito sin duda, pero creo que va a traer el latino más todavía, o sea, vamos a poder difundir no solamente en Argentina, todos los países limítrofes y Latinoamérica en general. Ya tenemos a Pato Award afianzado, peleando por campeonatos, por carreras, uno de los mejores pilotos del mundo. Ahora con Agustín se suma otro latinoamericano también andando bien, también Palou, otro latino, creo que es el momento por ahí justo, donde la IndyCar está creciendo permanentemente como tal, con Roger Penske a la cabeza, y ahora bueno, agregarle todo esto, me parece que suma, suma para todos, y como siempre digo, ¿por qué no? Así que por lo menos vamos a tratar de hacerlo. No, y Roger Penske a la cabeza, Penske en el TTM Media, él ha organizado el Detroit Grand Prix, ha organizado la Super Bowl en Detroit, él fue el que hizo la Super Bowl en Detroit, y Detroit no valía nada, yo creo que estas 500 millas van a ser especiales. Puede ser, ojalá que así sea, nosotros, yo de mi humilde oposición trato de aportar lo que pueda, con conceptos, con ideas, con comentarios, para la categoría me refiero, para indicar, lo veo con mucha pasión, y para mí, como siempre digo, estar hoy acá, ya gané, o sea, es como una carrera en la victoria, nunca imaginé estar donde estoy, o sea, que todo lo que venga de acá en más, bienvenido sea, será un plus, un extra, pero nada, obviamente disfrutando de un sueño que siempre se alimenta algo más, porque siempre es como que pasa algo más. Debutamos en IndyCar, después debutamos en las 500, ¿te acordás? Sacamos a Alonso de la carrera aquella vez, siempre pasa algo, y ahora traemos a Canapino, ahora ya quiero ganar una carrera, ahora tenemos el equipo formado, la carrera en la Argentina sí se da, o sea, como que siempre hay algo más por delante, que nos motiva a seguir soñando, a seguir creciendo, así que bueno, disfrutando. Va a ser bueno. Vamos a tratar. Va a ser bueno. Bueno, vamos a tratar. Ricardo Junkos, entonces, este de acá, Hollinger, para que sepan, es el que era el mayor accionista privado de Williams Grand Prix Engineer, después de Sir Frank y después de Sir Patrick, era Hollinger. Entonces, cuando vendieron Williams, él dice, ¿qué hago? Y es un tipo que está metido en auto de carrera, le encantan los autos de carrera, todo, y miren dónde termina. Y bueno, acá estamos. Las cosas pasan por algo, siempre digo en la vida, hay que tener suerte también, creo que la suerte o el destino, ¿no? Tienen la mano y a veces, para bien o para mal, porque una suerte pasa a ser una desgracia en cualquier momento, así que hay que trabajar con confianza, con compasión y las cosas, si se tienen que dar, se van a dar, como siempre digo, creo que Brad Hollinger también piensa de la misma forma y estamos combinando muy bien juntos, así que la verdad que estoy muy contento de tenerlo a él con nosotros y ojalá que tengamos la suerte para poder continuar al nivel que necesitamos. Creo que estamos haciendo todo lo necesario, tanto dentro de la pista como fuera, con el nuevo branding del equipo, la parte comercial que estamos armando para tratar de que funcione a nivel comercial, aprovechando este momento bueno que tiene Indicar. Y bueno, vamos a tratar de seguir por el mismo camino. Esto es Indy Mundo y vamos a seguirlo de cerca, no solamente a Ricardo Juncos, a toda la familia, sino a Canapa, Canapino, que viene de Arrecifes, ¿no? Arrecifes, de los Pagos de Fontana, de Dipalma. Por favor, Dipalma, yo con RIPA Loco. Todos, todos, Pairetti, Carlitos Pairetti, pobrecito que en paz descanse, le mando un saludo grande a la familia. Y José Froilán. Todos, todos, la verdad que es increíble un pueblito tan chiquito que haya formado tantos pilotos y todos buenos, o sea, todos fueron buenos, no puede haber un área de Arrecifes que no maneje bien, así que bueno, lo tenemos a Canapa con nosotros que hace un ratito se fue a hacer la caminata a la pista. Y estuvimos con Palú, y Palú viene del mismo pueblo de Serviá, de todos los Serviá, de la Copa Fortuna, hay algo en el agua. Y puede ser, puede ser, a veces pasan esas cosas raras que, quién sabe, pero bueno, bienvenido, bienvenido que sea así. Indy Mundo, les traemos el drama, la acción y la velocidad contra el rando peruano, es IndyCar.